Asamblea Nacional continúa sesionando bajo medidas de prevención y con supuestos reportes de personas contagiadas entre el personal. Mayor ampliación con Michelle Polanco Alvarado. En la búsqueda por evitar la aglomeración de personas, los diputados de la Asamblea Nacional sesionan una vez por semana y las comisiones se reúnen vía online. En la sesión de este martes, sin embargo, fue notoria la ausencia de varios diputados propietarios que no acostumbran a fallar, tal es el caso del diputado Gualmaro Gutiérrez, Edwin Castro y José Figueroa del partido de gobierno. El diputado y presidente de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, expresó que de la bancada del Frente Sandinista se ausentaron por lo menos 10 diputados propietarios. Esta semana que termina, solo de la bancada del FCLN faltaban 10 propietarios, entonces rellenaron con suplentes. En la bancada del FCLN no estuvo Edwin, no estuvo Figueroa, no estuvo Gualmaro, no estuvo Santiago Martínez, no estuvo Juan Ramón Jiménez, la misma diputada, que en paz descanse, doña Manuela, que ayer murió y ayer mismo fue sepultada de la bancada de nosotros. Igual perdimos a Carlos Girón, no asistió por otras causas el de Masaya. La muerte de un trabajador de la Asamblea Nacional originó la decisión de tomar estas medidas más estrictas. Bueno, las sesiones se están haciendo, obviamente no son las sesiones que hemos visto en momentos, digamos, donde no hay peligro en materia de salud, pero igual ya la Asamblea está entrando al receso del fin de medio año, más bien, de medio año, y entonces creo que ya en ese lapso de tiempo el personal de la Asamblea va a poder protegerse un poco más. Uno de los diputados que lleva más de dos semanas de ausencia en el Poder Legislativo es Bayron Jerez, a quien se le vio afectado por una gripe y a quien en su momento el diputado Wilfredo Navarro minimizó su padecimiento a medios independientes. Y Bayron pues está en reposo después de que tiene, tenía influenza pues, y entonces le están dando tratamiento. ¿No sabe si al diputado le hicieron, al Bayron le hicieron la prueba? Ya se hizo la prueba de Bayron y salió negativo así. ¿La prueba de coronavirus? Sí, para muchos pues que no lo quieren, para la gran mayoría, pues le estamos dando la mala noticia. El que no ha llegado desde hace dos meses es Bayron Jerez, que supuestamente sus mismos camaradas dicen que es el que llevó el virus a la Asamblea Nacional, porque es la persona que tuvo mayor problema aparentemente de gripe normal, pero bueno, las especulaciones dicen que él fue pues la persona que andaba afectada en ese momento. Ahora los diputados del partido de gobierno que asisten al hemiciclo lo hacen con tapabocas y aquellos que una vez se burlaron de los opositores incluso desinfectan con alcohol los asientos antes de iniciar la sesión. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.